Pero también se va a organizar una feria internacional de Exposol de Abril, donde se está invitando ya algunas empresas a nivel nacional e internacional para que a través de nuestras ferias hagamos conocer también nuestro municipio y la región del trópico, porque ya no podemos estar con esa estigmatización que nos hicieron que en el trópico solamente produce coca. En el trópico producimos mucha variedad de frutas, mucha variedad de productos, tenemos industrias y eso es lo que vamos a exponer en esta gran feria internacional que vamos a organizar. Actualmente se está haciendo el plan de esta feria para que el 14 de abril tengamos una feria distinta a las anteriores, siempre tomando en cuenta la participación de todos nuestros productores, principalmente de la federación, de los medios de comunicación, de nuestros gremiales. Unidos podemos lograr ferias y cosas grandes. A ver, nuestro municipio es altamente potencial en el tema agropecuario, está ahí nuestros ganaderos que producen leche, que actualmente abastecen lo que es la planta de leche del Actiosbol, también, pero tenemos ganaderos de engorde que se dedican a la producción de carne, tenemos avicultores, tenemos porcinocultores, tenemos apicultores, una diversidad, piscicultores. Entonces, en este ámbito se va a proyectar esa feria, pero también tenemos industrias, tenemos 11 industrias en la región del Trópico, ellos también van a participar, las 11 industrias para exponer las cosas, de las productos que producimos, que se está ya dándose el valor agregado en ese marco, pero también en los cultivos agrícolas que se tiene. A ver, nosotros tenemos como municipio banano de exportación, piña de exportación, palmito que también se exporta enlatado, tenemos cítricos, tenemos papayas, inmensidad de cultivos. En todo aquello se va a exponer en esta feria internacional, pero también se va a invitar otras empresas que se dedican al comercio. ¿Cómo podemos nosotros, nuestra papaya llegue a otros países? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, para eso también se les va a invitar a las empresas, porque a través de las ferias vamos a reactivar la economía regional y del país. Por supuesto que sí, ¿no? Se había hecho el plan deportivo de toda la región del Trópico, donde tiene que haber seis carreras a nivel regional en el año. Ya se ha hecho la primera organizada por la coordinadora de las seis federaciones, a través del hermano Evo Morales. Este 10 de abril nosotros vamos a organizar esa carrera, ya se ha hecho la instrucción correspondiente a la unidad de deportes, pero también la mancomunidad, ahí siempre vamos también apoyando. Y de esta manera que esta carrera sea todo un éxito, ¿no? Y que ganen todos los nuestros mejores atletas del país.